Y al final que el Sevilla no pueda jugar con su afición, que se saque de Estados Unidos, que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, aficiones tienen que estar, por supuesto, en contra de esta situación. Está claro que sí. Estamos llegando a un momento en que el fútbol no tiene sentido. Yo creo que tenemos que sentar, la verdad, y lo voy a repetir todas las veces. El sentido común en este mundo tiene que empezar a imperar también. No puede ser que una persona como el presidente de la Liga tome una decisión, tome un acuerdo de 15 años, porque el acuerdo de 15 años, y yo no me voy al partido, sino me voy al hecho. Me voy al hecho de que una persona que esté intentando mejorar este deporte tome una decisión tan drástica, tan importante, donde afecta a muchas entidades del fútbol y la tome de una manera sin consultar.